Bueno, ahora vamos a poner, échale esa cita. Para poner un poco, es que Arisa hace poco, que pasó por una neumonía, y no quiero ponerlo a trabajar mucho porque después de casi un mes de descanso, hoy es cuando vino este rey también. De todas maneras él lo puede hacer. Así que para ustedes, échale esa cita. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. ¡Ay mi Dios! En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. Sal, en Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. Que yo en Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. En Catarina me encontraron lo pensado, la vacía que me pregonaba así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!